Este es el primer arbolito de navidad que tengo de Carcaptor Sakura. Hola amigos de Takupress.pe, acompáñenme hoy porque tenemos un video bastante corto sobre cómo adorné este estante en forma de arbolito de navidad al estilo Carcaptor. Si les gusta Carcaptor Sakura no se olviden suscribirse y activar la campanita. Como no tengo arbolito, lo primero que hice fue juntar varios peluchitos de Carcaptor Sakura, sobre todo los más pequeñitos y estos clásicos adornos de navidad que van a darle un poquito más de color a mi arbolito de madera. Además compré un poco de cinta metálica de color rojo para que pueda amarrar los peluchitos al árbol. Este de aquí es como un estante de madera con forma de arbolito de navidad, así que vamos a darle un poquito de vida. Estoy poniendo la cámara rápida porque de verdad es que me demoré como una hora en total y resulta que tenía todos los peluchitos guardados en bolsas o la mayoría y además algunos de estos tenían sus etiquetas, así que lo que tenía que hacer es sacarlos y luego ya también retirar la etiqueta. Pero creo que lo más difícil fue adornar el arbolito primero con esta cinta bastante pomposa de color verde que simulan las ramitas del árbol y la verdad es que creo que tres no resultaban suficiente, así que tuve que reorganizar un poquito esto para que alcanzara más o menos hasta el final. Así quedó, así que ahora hay que colocar los adornos. Algunos tenían pequeños ganchitos así que no necesitaba amarrarlos con la cinta roja, pero otros necesitaban que le colocara un poquito de cinta metálica y luego le diera unas cuantas vueltecitas sin que se notara tanto el color rojo. Y si se preguntan por qué les estoy dejando las etiquetas es que en general como coleccionista no puedo deshacerme de las etiquetas, de hecho tengo una bolsita llena de etiquetas, es como un tic. Y bueno, para tratar de llenar un poquito el espacio coloqué algunas cartas que son bien bonitas como para jugar casino. He colocado por el lado del dibujito, del diseño, pero también por el lado de atrás que representa el símbolo de las cartas Claw. Y luego coloqué algunas pequeñas figuritas de colección que tengo sobre Sakura, Tomoyo, Shaoran y otros personajes de la serie. Como estrella quería colocar el báculo pero no tenía forma de sostenerlo así que coloqué a Kero y creo que por lo menos me quedó decente el arbolito. Esta es la primera vez por lo menos en los últimos cinco años que tengo un arbolito de navidad para las fiestas y no sé qué tal me salió, espero que les haya gustado. De hecho creo que me siento satisfecha. Si es que tienen alguna sugerencia igual pueden dejármela en los comentarios. He visto muchos modelos con los arbolitos con ramas de plástico pero ninguno con esta estructura de madera. ¿Y por qué no tengo arbolito de plástico? Pues este pequeñín es el responsable. Terumi, mi perrito es muy muy travieso así que seguro se bajaría el árbol apenas volteara la mirada. Por eso no creo tener árbol de esos de plástico de navidad pero por lo menos esta estructura de madera de verdad es que sí puede variar un poquito el estilo clásico. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta acá y acompañarme en este pequeño experimento navideño y muy felices fiestas navideñas para ustedes. Espero que la pasen muy muy bien junto a sus seres queridos. Recuerden que me escuchan por acá todas las semanas y creo que vamos a tener por navidad un segundo vídeo esta semana. Llevamos como dos semanas con dos vídeos y creo que les está gustando así que nuevamente un vídeo más para esta semana después de navidad claro. Así que atentos al canal de Otaku Press. Recuerden suscribirse y activar la campanita.